Final de consolación 4 a 1 Miriam y Eloy 4 a 1 Libre 4 a 1 ¡Mierda, hostia! Llevan 5 minutos de partida, partida disputada 20 tantos o 20 minutos. ¡Mierda, hostia! El lobby en su línea, ya sea de delantero que de zaguero, más claro. ¡Mierda, hostia! ¡Mierda, hostia! ¡Mierda, hostia! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!